Música Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de verdad Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podía olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Dios mío He dejado mi amor Ahora no sé qué hago con mi vida Me duele porque yo la amé de verdad Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios mío Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella está Y en donde quiera que ella esté Que deseo sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podía olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Y en donde quiera que esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Me creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Pisoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor De ti no queda nada Nada, nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Y es que soy Tu príncipe otra vez Me cansé de enojarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Te gasté en mi alma Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Pisoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor En mí no queda nada Nada, nada de nada Ni siquiera un recuerdo De cuando te amaba En mí no queda nada Nada, nada de nada Ni siquiera una huella Te gasté en mi alma Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Príncipe dores Príncipe dores Príncipe dores Aunque rompa Mi cabeza en el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Aunque tenga Que romper Mis sentimientos Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi cama Aunque tenga Que llorar Por un momento Y ver quebrar Mi corazón Al despedirme Estoy dispuesto A pasar por el infierno Y no vivirlo Junto a ti Siendo tu títere De nada sirve El amor Si solo hay uno Que todo lo entrega A este le toque El dolor Mientras que el otro Con otro Se quema De nada sirve El amor Si solo hay uno Que siente No queda A este le toque El sudor Mientras que el otro Con otro Se quema Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Mira Yo soy tu príncipe Otra vez De nada sirve El amor Si solo hay uno Que todo lo entrega A este le toque El dolor Mientras que el otro Se riebe Sus penas De nada sirve El amor Si solo hay uno Que enciende No queda A este le toque El sudor Mientras que el otro Con otro Se quema Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Voy a dejarte De amar Voy a vivir Como que no me importa Voy a empezar Voy a empezar A cantar Para llorar Esta vida Es muy corta Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Aunque rompa Mi cabeza En el intento Voy a sacarte De mi cuerpo Y de mi alma Y de mi alma Tanto amor Que a ti Te entregué Pensando Que en verdad Tú me querías Y tan solo Te burlabas De mi Me destrozaste El corazón Con tus mentiras No pensé Ni esperaba Eso de ti Después de tanto Te oí decir Que me querías Y no era cierto Te lo sentías Por mi Tan solo fui Otro juguete En tu vida Falso amor Un día Te arrepentirás Por lo que me hiciste Pagarás Tú nunca tendrás Felicidad Falso amor Qué pena Qué pena Siento yo De ti Nunca en la vida Serás feliz Solo Dios Habrá Qué hacerte De ti Nunca en la vida Serás feliz Solo Dios Sabrá Qué hacer De ti Las reyes Checando Otra vez O De ti No No Él No 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 Música No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me quería No era cierto, nada sentías por mí Tan solo fui otro juguete en tu vida Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Falso amor, qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Falso amor, un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Ay, 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 ay Pensa otra vez Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que te arrepentirás Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez ¡Me gusta eso! Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién, quién eres tú Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú 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 No me digas que vas a venir para luego dejarme muriendo del deseo No me digas que vienes mañana para luego dejarme solo con la esperanza Soy humano como tú y también como a ti no me gusta la espera Por Dios si no vas a venir dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me tientes, te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas, si tú no vienes me muero de rabia Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento, sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento, sin ti yo no puedo vivir Me gusta ir Me gusta ir Soy humano como tú y también como a ti no me gusta la espera Por Dios si no vas a venir dilo a tiempo que yo muero de tristeza Te quiero pero no me tientes, te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas, si tú no vienes me muero de rabia Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento, sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento, sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento, sin ti yo no puedo vivir Ven que se muere mi alma, ven que se quema mi cuerpo Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me a lo que, me a lo que roce de tu piel Tu presencia, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta Solo me gusta, me gusta, me gusta tu piel De ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es el soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soy tu risico Me gusta ir Me gusta tu estilo, medio despistado Tu pecado Tu pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es el soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte es el soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soy tu príncipe Soy tu príncipe otra vez Machucando Yo Que te amé Te di mi vida entera y mi corazón Sin embargo tu me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor de mi amor No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Qué dolor hay en mi alma Ay amor, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Música Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Claro que yo sentía por ti Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la machata Música Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Música 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 Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Así te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame 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 más fuerte Mi amor Consólame No tengo valor Para irme Para irme ahora Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Se me pasan las horas Se me pasan las horas Siempre te voy a recordar No importa la distancia Y esto príncipe otra vez Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Consólame Allí 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 Te extrañaré Por lo que Hemos vivido Verás Que no Te olvido Por lejos Que yo Esté No tengo valor Para irme Ahora No sé Qué voy a hacer Se me pasan Las horas Aquí Sufriendo Por no Marcharme Por no dejarte Sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Sola ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Que te has entregado y te han parado mal Tonto el que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Fran Reyes Así en mi historia Machucando otra vez Sé que estás dudando de mi amor Tienes miedo de entregarte a mí Piensas que también te haré sufrir Y yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos, deja de temer Solo quiero amarte, hacerte mi mujer Pídeme una estrella y te la daré Sueña que tu sueño, realidad yo haré Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti ¡Ay, qué dolor! Machucando otra vez ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Te he notado diferente Como si no me quisieras ya Como si no me quisieras ya No eres igual que antes Te desconozco, es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres Y si tú ya no me quieres yo Yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Pero es mejor vivir así Que te va a olvidar Que te va a olvidar ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Que te va a olvidar Que te va a olvidar Que te va a olvidar A donde no te pueda ver jamás Aunque muere De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te va a olvidar A donde no te pueda ver jamás A donde no te pueda ver jamás Aunque muere De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te va 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 a olvidar Que eres mala y difícil Caprichosa y distante Fuego y hielo a la vez Se dice Que a quien duerme contigo Le envenenas el sueño Y tienes el poder Que das Y quitas cuando quieres Pero para mí eres La razón de vivir Se dice Que nunca ha sido buena Que disfruta jugando Con cualquier corazón Que das Y quitas cuando quieres Pero para mí eres La razón de vivir Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti Eso Machucando otra vez Se dice Que a quien duerme contigo Le envenenas el sueño Y tienes el poder Quedas Y quitas cuando quieres Pero para mi eres La razón de vivir Se dice Que nunca ha sido bueno Que disfruta jugando Con cualquier corazón Quedas Y quitas cuando quieres Pero para mi eres La razón de vivir Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama Lo que se dice de ti No me importa nada Solo quiero ser feliz Contigo en mi cama, lo que se dice de ti No me importa nada, solo quiero ser feliz Contigo en mi cama, lo que se dice de ti No me importa nada, solo quiero ser feliz Contigo en mi cama, lo que se dice de ti Música Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces por qué yo no te olvido De mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo De mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Soy tu príncipe otra vez ¡Suscríbete! Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo De mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te he tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso Eso Yo te veo y no me lo creo, mira que bien te he tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos, que se te reine de mi reino Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, mi emoción quiere ser mi reina